Bueno, seguimos, que me ha pillado justo un pleno tiroteo cuando he tenido que hacer nada, sacar al gato. Y a ver, es por... ahí vale. Regresar a casa, vale, entonces ya iremos a... imagino que ahora ya tocará en nada otro planeta. No sé cuánto quedará de juego, porque la duración creo que es media. Era algo más de... un momento me indicaba... Para volvernos... bueno... Ah, igual la tirolina, vale. Un momento, coño, que no me había fijado que esto era una placa de esto. Vale, ese... Sí, vale. Pero es hacia allá. Me lo imagino. Igual no he tenido un sitio que no había que ir. Pero me suena que por aquí había otro camino. Sí. Aquí es la lucha del boss, pero no te deja bajar. Pues volvemos, sin más. Me he confundido de camino, pero me ha venido bien. Es que... Ahora sí que me indica... Ahí. 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 Me dejará... Qué mal marca, tío. Es que cada vez me marcan un sitio diferente, es acojonante. A ver, la vuelta a casa es... Yo creo que por aquí no es, pero bueno, pero bajando... Si no, voy a coger y ir por donde yo pienso que es, pero es... Es que ahora es el que me indica. Ahí. Y ahora me indica ahí, cuando estoy aquí me indica y cuando estoy ahí... Yo creo que es por ahí. Yo, sin más, yo voy a ir... Voy a ir para allá, porque es que yo creo que es... Eso. Eso. Pues me he metido a otro sitio. Pero... Esto me suena... Uptown. Sí, es Uptown. Tengo con Uptown. Este es el puerto del principio. Y si... y por... Vale. Este es... no este. Aquí está el primer tiroteo prácticamente. Aquí sí. Ah, yo pensé... Vale. Voy a coger esto primero. No. Y por aquí... Os juraría que sí que es. No tienes nada a la venta. Tanca. No tienen nada. No tienen nada a vivir. ee No sé si habría una ruta mucho más corta, que igual he ignorado, pero mira. Hemos llegado, ¿no? Esto es lo que importa. Por aquí lo se sujeta, ¿no? No necesito mejoras, voy para donde pago esto y ya está. Ah, mira, si esto era la zona que veíamos de los suburbios, ¿no? El cartel ese. Es más, sí, sí, estos son los suburbios. No sabía que se podían ver desde aquí. Bueno, se ven muy mal, ¿no? Pero son. Estaría bien que tiras aquí a tu hermana. O al menos que se vea que es su cuarto. Sí. Bien. 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 No, 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 no. Sorry about that. Klug asked if he could send them over. I didn't know they'd be so weird. So, how are you liking detective mode? Pretty cool, huh? Honestly, it's a little annoying. I'm glad I could help. What? You need help with the search? It's not so easy, is it? I mean, usually someone just sends me the intel and then I tell you where to go, but... Still, imagine if I was doing all this hard work. I mean, you'd be impressed. Wait a moment, no, it's not coming to the TV. What's wrong. Let's see, it's what the Klug says. Plag. Oh, welcome back. Thank you so much for all your help. Yeah, they've been aces. Yeah, real pros. Hey, Klug. Sorry about those two. They can be a bit intense. Really, I don't know why they talk like that. But look, you've seriously done so much for me. I hate to ask for anything else, but... This election is really close. And, well, keeping the G3 out of blim, it's really going to help me lock this in. Do you think you could, you know, deal with Dr. Giblets? Well, yeah. No, I mean, that's what we want to do, you know? But it's just the trail went dead. A dead end? Oh, no. We can't have that. Let me just leave this map data right here on my desk. Not sure what might be on it. Oh, that's how we get to Dr. Giblets? Whoa, whoa. Even if this map data did take you to Dr. Giblets, we're not 100% sure it would be his actual base. You'll still need to do some detective work. Fuck yeah. All right, then we just kick the door down first our way in there, find him, grab him by the neck. Hey, hey, hey. I can't officially tell you to do that. Not if I want to win this next election, at least. Good luck out there, bounty hunter. We will do our best. Find us, that fucking Dr. Giblets, piece of shit. You're doing great work. Thank you. Thanks for helping our dad. We love our dad, Clug. They're my kids, yeah. Forgot to mention that. Good boys, Jim. I caught one of those human movies recently. The Godfather. Holy moly, Stromboli. That movie was good. Bam, boom. Francis Ford Coppola. He's back, baby. Make like a tree and leave. A leave. Make like a, you know. How'd it go? Magistrate Clug came through. He pointed us right to Dr. Giblets. It's great. I kind of regret not voting for him. Now get out there and kill Giblets. He broke his crown. And Jill can come to me after. At night, when the mask is off. I look at myself. I may make the world think I'm happy. It's the Joker or a payaso standard? Whatever happens to Joker, but... Whatever happens to Joker, but... No, I haven't seen all the old ones. I'll be a Palaiotola. Ha, ha, ha! I don't know if it's something real. Imagino que será real. Vale, eh... Hay que la cecir. Va, ya está seleccionado. Vale. Y se supone que es este, imagino, ¿no? Porque... Porque... Supongo. ¿Vas a regresar o activar? Vale. Pues ya será entrar ahí. Y ya está. Sí, voy a cortar el vídeo y ya continúo... Ahí sí tal. Ah, bueno, igual... Voy quitando... Ah, no se ve nada. Te voy a decir porque si no, igual YouTube te da problemas también con esto. No sé... Un momento. Ahora tengo curiosidad. Ah, pues sí se ven cosas así. ¿Cómo la va a matar? Buah, que estoy volviendo a Palargo y yo me estoy aquí quedando un minuto más. En cualquier caso, no me recuerda nada a las películas de Batman. Parece más cines-las, rollo screen y así, ¿no? Típica película... Típica película Ok, gracias. Y te pones así y suelta frases. El tío este. El tío. 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 Y la deja ahí sin más. Y ya está Creo que ya he tenido suficiente Así que pasan de tiempo Vale, yo ya corto esto porque vamos Igual te meten la película ahí entera Y se quedan tan panchos Al final, con lo que pesan los juegos a día de hoy Si meten una película en calidad comprimida Varias horas Incluso varias no ocupa nada Ahora mismo te meten juegos de 100 gigas O sea, esto no es nada Encima La calidad es mala No la ponen hipercomprimida O te meten un fragmento así Dos, tres o lo que sea Y es viable completamente Encima este juego no es tan ligero Bueno, lo he dicho corto porque No sé si se ha quitado la zona Y ya es suficiente No Gracias por ver el video